Hola chicos, bienvenidos de nuevo a PreyFest Pal Barrio. Hoy veremos funciones y gráficas. Bienvenidos, mi nombre es Julián Ibardo Álvarez, Solarte. Entonces empecemos con algunos conceptos básicos. Primero el concepto de conjunto, que es una agrupación de elementos con características similares, como el conjunto residencial que vemos en la foto de la izquierda, o como el conjunto musical que vemos en el conjunto de la derecha. Entonces son agrupaciones de elementos con características similares. En el centro podemos ver un diagrama de Venn con un conjunto de polígonos regulares. Veamos entonces. Entonces podemos hacer un conjunto de varias cosas. En este caso tenemos dos conjuntos en estos diagramas de Venn. Como podemos observar, tenemos el conjunto de los polígonos y el conjunto de los números. ¿Y hay unas flechas verdes que los unen? Bueno, esas flechas verdes obedecen a una relación entre esos elementos. Veamos. ¿Qué es una relación? Una regla de correspondencia entre los elementos de dos conjuntos, que permite definir parejas ordenadas. En este caso, la relación número de lados me permite definir unas parejas ordenadas. Así, entonces tengo un cuadro y el número de lados es 4. Y tengo un triángulo y el número de lados es 3. Entonces tengo unas parejas ordenadas. Podría hacerlo con todas las figuras. En general, la relación es una expresión que uno de los dos son más elementos de diferentes conjuntos. Para establecer precisamente una relación entre ellos. Entonces veamos. 4 es el número de lados de cuadro. Y 3 es el número de lados de triángulo. Bueno, en este caso tenemos dos conjuntos diferentes. Entonces veamos. Tenemos el conjunto de los animales y el conjunto de las formas de moverse. Para algunos de esos animales, pues, se conecta con varios elementos del conjunto de las formas de moverse. Porque para una hiena, pues, puede caminar y correr. Un pato puede caminar, nadar y volar. Un delfín solo nadar. Al menos en ese conjunto. Y una serpiente solo reptar. Bueno, entonces, aunque las relaciones puedan darse entre dos conjuntos. Y un elemento de un conjunto puede estar conectado con muchos elementos del otro. Vamos a definir un tipo especial de relación. Entonces, primero veamos. Tenemos que vamos a definir conjuntos que esta vez ya van a ser de números. Y estos conjuntos son llamados de variable real. ¿Por qué? Tienen elementos que son números reales. Tenemos entonces el conjunto de las X, que también llamaremos dominio o conjunto de partida. Y el conjunto de las Y, que llamaremos codominio o conjunto de llegada. Entonces, veamos que la relación esta vez ha cambiado. Esta vez la llamaremos F de X. F de X significa función de X. Eso quiere decir que el valor que toma esa función dependerá del valor que toma X. Bueno, cuando vemos las flechas conectando los elementos, vemos que el 2 está con el 4. El 3 con el 6. El 4 con el 8. El 5 con el 10. Entonces, pues, es sencillo suponer que la relación que los une es 2X. Como la función que vemos ahí. Es decir, que el valor que toma la función en el conjunto de llegada, en la Y, ¿de dónde viene? De tomar el valor que tengo en el conjunto de partida y aplicarle la función. Para 2 entonces, cuando X vale 2. Si reemplazo el 2 aquí, 2 por 2 es 4. Y vale 4. En el colegio, esto nos permitía, reemplazar aquí nos permitía, generar una tabulación o una tabla de valores. Bueno, en este caso, vamos a tener que definir entonces un tipo de relación especial. La función. La función es una relación de correspondencia que asigna a cada elemento del conjunto de partida, un único elemento del conjunto de llegada. En el conjunto de llegada, o codominio, puede haber muchos elementos. Pero como notamos aquí, solo unos hacen parte de la función como tal. Esos elementos que hacen parte de la función son llamados rango. Elementos del codominio que hacen las veces de imagen de un elemento del dominio. Bueno, entonces, también el elemento de partida y el conjunto de partida, solo llamarse el conjunto de las preimágenes y el conjunto de llegada de las imágenes. Bueno, entonces, para el caso de las funciones de variables real, vamos a definir entonces que siempre tendremos una correspondencia de uno a uno. La variable x o dominio, también es llamada variable independiente, porque es el valor que yo cambio a voluntad. Y la y será la variable dependiente, porque es el valor que depende del valor que tome x. Cuando yo puedo generar pares ordenados x, y, entonces puedo ubicar los puntos en un plano cartesiano. Aquí tenemos unos dos conjuntos que también se están relacionando y que la relación está graficada en este plano cartesiano y me permite ver cuál es su comportamiento. Entonces, en este plano cartesiano tenemos los rótulos de los ejes, el eje horizontal es el número de fotos y el eje vertical es el precio en euros. Son dos conjuntos diferentes. Bueno, para evitarnos hacer diagrama de Venn de un conjunto de número de fotos y un diagrama de Venn que también me muestra el precio, entonces, esa relación queda mejor representada en un plano cartesiano. Y, pues, de ahí en adelante vamos a ver cómo el valor de y depende de una expresión de x. Aquí en cada uno de los colores vemos también la función que determina los puntos que componen estas líneas rectas. Entonces, ya veremos. Entonces, miren que la línea recta verde obedece a la expresión o la función verde y igual a 3x más 1. ¿Eso qué quiere decir? Que en cada uno de los pares ordenados que se ubicaron ahí el valor de y se obtuvo después de reemplazar el valor de x en la función 3x más 1. Y así sucesivamente con las otras. En este caso, por ejemplo, tenemos una función un poco más compleja pero también en un plano cartesiano. Cuando uno ubica los puntos en el plano cartesiano y los une puede llegar entonces a ciertas figuras. Bueno, dependiendo de cuál es la forma de la función yo puedo predecir esas figuras o puedo obtener parámetros de esas figuras. La primera función es la función lineal. Las funciones lineales representan gráficamente una recta y son de la forma f de x igual a mx más b donde m es la pendiente de la recta y b es el valor de la ordenada al origen o la intersección con el eje y. Bueno, ahí podemos ver una línea recta. Todas las líneas rectas tienen la misma forma y igual a mx más b. Ya veremos la m siendo la pendiente determina si la recta incrementa su valor es decir es una pendiente que va subiendo o disminuye su valor es decir es una pendiente que va bajando en cuyo caso la pendiente será negativa. Y el punto con el eje es el corte con el eje y. Veamos entonces algunos ejemplos. Esta es una función constante y es igual a b no depende de x realmente para cualquier valor que tome x como podemos ver aquí y va a valer lo mismo y va a valer b. En este caso tenemos la función identidad también es otra forma de línea recta en particular como vemos aquí la ecuación y igual a x simplemente es la función es la más simple que hay ¿cuál es el valor de y? El mismo que tome x. La función cuadrática tiene la forma que vemos ahí a tiene que ser diferente de cero de hecho si a es cero eso se convierte en una línea recta bueno a, b y c tienen que ser números reales la función cuadrática se puede graficar en un plano cartesiano como todas las otras y a esta gráfica o a este dibujo lo llamaremos parábola bueno entonces aquí tenemos algunos ejemplos veamos aquí todos son parábolas tienen la misma forma pero todas todas las tres tienen particularidades por ejemplo en este caso a vale 2 b vale 1 y c vale 5 para la parábola de arriba y las otras otras palabras tienen su expresión directamente ahí entonces todas las palabras tienen la misma forma por lo menos tienen que tener uno de los términos con x al cuadrado eso es lo importante aquí por eso se llama función cuadrática ese cuadrado les dice a ustedes que eso debe ser una parábola la otra forma de función es la función exponencial generalmente tiene la forma f de x igual a a la x donde a se le llama base y es una constante y x se le denomina exponente y es precisamente la variable el valor que yo puedo cambiar la definición de función exponencial exige que la base sea siempre positiva ese a siempre tiene que ser positiva y diferente de uno entonces veamos aquí tenemos función exponencial creciente pero este es para valores de a mayor que uno y tenemos también funciones exponenciales decrecientes que es cuando a no es mayor que uno sino que está entre cero y uno recordemos que tampoco puede tocar ni el cero ni el uno bueno estos son valores más exponenciales las funciones exponenciales bueno las funciones también se pueden clasificar en par e impar las funciones pares como su nombre como lo vemos ahí en la parte izquierda la función la función par es simétrica con respecto al eje y y la función par es simétrica con respecto al origen pero ojo que y es un eje y el origen es un punto entonces la función par tiene simetría axial con respecto a y y la función par tiene simetría puntual con respecto al origen bueno aquí tenemos una función par esta función par tiene a ambos lados si pues ambos lados del eje y se pueden ver cosas simétricas es decir la parte derecha de estas gráficas son reflejo de la parte izquierda si yo coloco un espejo en todo el eje y es para pares aquí tenemos un ejemplo de función impar esta función es simétrica con respecto al centro al origen de coordenadas bueno listos chicos ahora vamos con algunos ejercicios bueno la primera pregunta dice la pintura que se gasta para cubrir una vivienda es directamente proporcional a la superficie de las paredes que se desean pintar por cada 16 metros cuadrados de pared de una vivienda se requiere un litro de pintura si se quisiera representar la relación entre las superficies de las paredes y la cantidad de pintura la gráfica representaría efectivamente la situación planteada entonces ahí tenemos la gráfica y miraremos la primera dice si porque está representando que por cada 16 metros cuadrados se necesita un litro de pintura eso lo está representando bueno ya se mirará no porque en la gráfica no se toma en cuenta algunas superficies en la gráfica dice metros cuadrados no dice cuál exactamente o sea cualquier si toma en cuenta todas las superficies porque ya están metros cuadrados sí porque muestra la relación entre algunas superficies y la cantidad de pintura no no algunas o sea algunas serán más pequeñas y otras más grandes aquí siempre muestra la relación entre los 16 metros cuadrados y el litro además pues que también están mostrando la relación entre un número más pequeño de superficie y la se dice sí porque muestra la relación entre algunas superficies y la cantidad de pintura entre una cantidad de superficie y la cantidad de pintura no alguna superficie la de no porque sólo muestra de qué manera varía la cantidad de pintura con respecto a unas superficies particulares bueno aunque aquí estoy utilizando unas superficies particulares si yo sigo aumentando en superficies él sigue comportándose igual en principio entonces de hecho no necesito tener incluso tantos datos para poder hacer una una gráfica bueno la respuesta es la a porque está representando que por cada 16 metros cuadrados se necesita un litro de pintura que es lo que podemos ver en la gráfica no en el eje x está el 16 y en el eje y está el 1 en la intersección ahí está el punto bueno vamos con la misma gráfica la pintura que se gasta para cubrir una vivienda otra vez es 16 metros cuadrados por cada litro teniendo en cuenta que para pintar una pared de 16 metros cuadrados necesito un litro de pintura para pintar una pared de 4 metros por 2 metros necesito bueno podemos hacer la multiplicación una vez entonces decimos que 4 metros por 2 metros son 8 metros cuadrados podemos ir a la gráfica y darnos cuenta que 8 metros cuadrados pues es la mitad de los 16 y yo sé entonces que si 16 necesita un litro pues los 8 metros que es la mitad seguramente necesitarán medio litro bueno en adelante ya puedo ir descartando algunas por ejemplo la A dice necesito una mayor cantidad de pintura porque la superficie es mayor no la superficie es más pequeña hicimos una multiplicación y dio 8 metros cuadrados exactamente la mitad de la pintura porque es la proporción entre el área de la superficie de las paredes y la cantidad de pintura bueno esa suena más exactamente el doble de pintura no bueno eso se puede descartar directamente no no voy a usar el doble de pintura no y menor cantidad de pintura miren que menor cantidad de pintura y la mitad están diciendo algo parecido pero menor cantidad puede referirse un poco menos que el valor total pero la mitad si es la mitad mitad por eso entonces la respuesta es la B la mitad de la superficie voy a pintar la mitad de la pintura gastada en el siguiente ejercicio dice de acuerdo con la gráfica de la función F es válido afirmar que veamos empecemos a analizar los problemas F de 1 es igual a 0 entonces F de 1 que quiere decir que si yo tomo el valor de X igual a 1 Y me tiene que mostrar 0 pero si yo voy aquí al 1 Y la intersección no muestra 0 está de hecho por acá un poco antes que el 10 directamente A se puede descartar vamos con B dice F de menos 1 igual a 0 entonces F de menos 1 quiere decir que si X es menos 1 la función debe ser 0 parece que aquí está igual está bien F de 2 igual a 0 F de 2 aquí está F de 2 y también está en 0 la función en Y F de 5 igual a 0 vamos a ver F de 5 otra vez está en 0 y F de 0 igual a 10 entonces F de 0 quiere decir cuando X es 0 Y vale 10 bueno esa parece ser a ver veamos que pasa con nosotros F de 0 igual a menos 1 bueno descartada también y F de 1 igual a 5 entonces voy a 1 y será que en 1 esto mide 5 no lo sé parece un poco más allá como no estoy seguro voy a seguir F de 4 igual a menos 10 F de 4 igual a menos 10 sí parece que sí F de 10 igual a 0 no lo sé porque no tengo 10 y F de 6 igual a 20 también puede ser que F de 6 igual a 20 pero como no puedo comprobar F de 10 igual a 0 porque no la X no llega hasta F pero si pude comprobar las de la B entonces la respuesta sería la B bueno vamos con esta última los médicos han pedido al laboratorio una explicación sobre la cantidad de medicamento P presente en el organismo de un paciente que ha tomado una cápsula cada 4 horas ante la solicitud el laboratorio decide enviarle una gráfica la que usted considera apropiada es entonces ahí tenemos las gráficas A, B, C y D bueno veamos la gráfica tiene que mostrar la cantidad de medicamentos en el organismo dice tomándose unas cápsulas bueno si yo me tomo unas cápsulas cuando tomo la cápsula estoy ingresando unos químicos a mi cuerpo mi cuerpo empieza a eliminarlos poco a poco entonces porque las pastas vienen cada 4 horas porque cada 4 horas el cuerpo ha eliminado mucho entonces hay que actualizar la pasta el químico dentro de uno bueno entonces lo que buscamos es una gráfica escalonada que aumente cada 4 horas entonces bueno ya vemos que la A y la C se pueden descartar de una vez porque ellas a medida que yo que voy avanzando en horas pues ellas van bajando y bueno si estoy tomando pastillas no puede estar bajando la concentración del compuesto dentro de mi entonces concentrémonos en las otras dos gráficas en la B y en las D bueno la B muestra también si cada 4 horas bueno hay un nivel que va bajando y cada 4 horas hay un salto de nivel bueno este salto de nivel es gradual cosa que no pasa en el D en el D el salto no es gradual es como si hubiera un salto directo y eso no pasa el cuerpo pues no es es como si apareciera o desapareciera directamente dentro de nuestro cuerpo pero realmente es un proceso y como es un proceso entonces no puede tener esos espacios en blanco por eso no puede ser la D entonces la respuesta es la B que muestra como la cantidad de medicamentos se actualiza cada 4 horas muchas gracias por su atención hola a todos espero se encuentren muy bien mi nombre es Andrea Muñoz y el día de hoy vamos a tratar unos ejes temáticos que son la potenciación y la radicación los cuales son saberes necesarios para abarcar las competencias de álgebra y cálculo del área de matemáticas es para mí un gusto estar con ustedes en esta sesión con el fin de recordar algunos conceptos básicos que serán fundamentales para nuestra apropiación de los conocimientos asociadas a los saberes conceptuales de esta área de matemáticas aquí les presento o les recuerdo el concepto de potenciación la potenciación básicamente surge de la necesidad de abreviar el lenguaje matemático de igual forma que la multiplicación fue pensada como una suma repetida pues podemos interpretar a la potenciación como una multiplicación repetida básicamente aquí recordamos que esta forma de expresión numérica está constituida por una base donde esa base está asociada al número que vamos a multiplicar y un exponente que nos indica cuántas veces vamos a multiplicar la base por sí misma si hacemos una representación general entonces ese número va a tener a una base y a un exponente si no lo vemos con letras sino con números por ejemplo aquí les presento este caso particular donde tenemos un número de base 2 con un exponente de base 3 y eso implica entonces que esta base que es el número 2 la vamos a multiplicar por ella misma 3 veces aquí por ejemplo podemos ver otro número donde la base es 10 y el exponente es 100 eso implica entonces pues que esa base la vamos a multiplicar 100 veces como la idea general aquí es describir algunos tips muy importantes para que los tengamos en cuenta en el desarrollo pues de esta prueba es que vamos a analizar particularmente qué pasa cuando las bases de ese número que estamos analizando son 0 o 1 fíjense que aquí por ejemplo estamos viendo en esta en esta primera columna de la fila que todas las bases son número 0 y todos los exponentes están cambiando que podemos notar aquí recordar pues que independientemente de el número si es pequeño o grande de el exponente si la base es 0 su resultado va a ser 0 aquí este ejemplito se los recuerdo por ejemplo porque a veces uno identifica que recuerdan esta primera parte pero en esta última parte tienen ahí un proceso de confusión entonces recordemos que todo número que tenga base 0 así su exponente sea muy grande digamos en este caso 50 el resultado es 0 y que todo número así sea muy grande o muy pequeñito multiplicado por 0 nos da como resultado 0 entonces porfa porfa muchachos no nos olvidemos de esta condición particular vamos a ver qué pasa cuando la base del número que estamos analizando es 1 y sus exponentes cambian fíjense que aquí particularmente podemos identificar que todos estos exponentes están tomando valores mayores que 0 entonces tengámoslo en cuenta porque ahora en las propiedades vamos a ver qué pasa cuando esos exponentes son negativos aquí particularmente si tenemos una base que siempre es unitaria y diferentes exponentes no debemos olvidar que así tengamos un exponente de 100 o un exponente de 1 y la base sea 1 el resultado numérico siempre va a ser 1 claro con la definición que acabamos de ver esto implica entonces que por ejemplo este número 1 elevado a la 2 significa que esta base que es el número 1 lo vamos a multiplicar por el mismo dos veces entonces fíjense que por eso estamos viendo este resultado sin embargo chicos no olvidemos que todo número que sea unitario y lo multiplicamos por el mismo pues su resultado va a ser 1 entonces fíjense que a veces uno dice ay pues sí esto es muy evidente o utiliza la palabra obvia pero a veces esas obviedades uno las olvida por el estrés o por o por el momento pues que uno está llevando desarrollando en una prueba entonces por favor no olvidemos esta parte bastante particular de las propiedades de la potenciación es la propiedad asociada a un exponente que tiene bases negativas imaginemos y recordemos que habíamos dicho ah pues si tenemos un número expresado de forma de potenciación tenemos una base digamos que va a ser la letra A que puede representar a cualquier número y un exponente digamos que va a ser la letra B aquí por ejemplo en esta en esta tabla quiero ver que debemos hacer la salvedad de qué pasa cuando ese exponente está contenido en un número par o en un número en par fíjense que aquí particularmente les estoy presentando qué pasa cuando la base es un número y ese número es negativo y cuando su exponente es positivo porque es positivo pues porque es el número 2 entonces ya sabemos que los números positivos son 2, 4, 6, 8 y de ahí en adelante aquí debemos recordar que si tenemos un número cuya base es negativa y su exponente es un número par pues el resultado numérico nos va a dar un valor positivo si no lo queremos ver con letras y lo queremos ver con números imaginémonos este caso donde tenemos menos 3 a la 2 eso que implica pues que este menos 3 que es la base lo tenemos que multiplicar por el mismo dos veces fíjense que eso es lo que está haciendo ahora si nosotros recordamos algo que utilizamos mucho que es la propiedad de la ley de los signos recordamos que si multiplicamos a menos por menos nos da más y que si tenemos un número positivo y lo multiplicamos por otro positivo nos da positivo pero que si tenemos un número negativo y lo multiplicamos por positivo nos da negativo y un positivo por negativo nos da negativo entonces recordemos que esa es la famosa ley de signos por ejemplo si tenemos un número más un número positivo y lo multiplicamos por un número positivo su resultado va a ser positivo si tenemos un número negativo y lo multiplicamos por otro número negativo su resultado va a ser positivo si tenemos un negativo y lo multiplicamos por un positivo el resultado va a ser un número negativo y si es un número positivo y lo multiplicamos por un negativo el resultado va a ser negativo teniendo en cuenta esta propiedad de la ley de los signos y teniendo en cuenta esta propiedad de los exponentes con bases negativas cuyo exponente corresponde a un número par, pues podemos ver que como aquí estamos multiplicando dos números negativos y por esa propiedad si tenemos un número negativo y lo multiplicamos por un negativo el resultado nos da positivo. Entonces esto es equivalente a tener 3 elevado al cuadrado y ya sabemos que 3 por 3 es 9, entonces fíjense que el resultado aquí nos dio un número positivo. Aquí les presento de manera general otro caso, aquí tenemos por ejemplo un número negativo que tiene un exponente, ese exponente es un número par y fíjense que es el número 4, ¿eso qué quiere decir? Pues que esa base la vamos a multiplicar por ella misma 4 veces y el resultado, fíjense nuevamente, que es esa base pero ahora positiva elevada a el exponente par, que en este caso es 4. Por ejemplo, si analizamos o si aplicamos esa propiedad aquí, en este caso particular, donde tenemos menos 2 a la 4, eso significa que el menos 2 lo estamos multiplicando por el mismo 4 veces, es importante recordar, fíjense que aquí hemos visto que si multiplicamos menos por menos el resultado nos da más, pero fíjense entonces que si aquí volvemos a multiplicar al menos por menos nos da más y entonces si multiplicamos a más por más de acuerdo a la ley de signos nos da un número positivo y por eso ese resultado es lo mismo que tener el número con base 2 elevado al exponente 4 y ya sabemos que eso es equivalente al número 16. ¿Qué pasa ahora, chicos, si tenemos a un exponente y ese exponente es impar? Recordemos, tenemos una base que es negativa y ahora un exponente que es impar, un número impar, ejemplo de él, pues digamos el número 3, el número 5, el número 7, 9, 11, 13 y de ahí en adelante. ¿Qué podemos ver aquí? Si tenemos un número esto que es impar y su base es un número negativo, fíjense que el resultado final nos va a dar un número negativo, ¿eso qué quiere decir? Pues imagínense que tenemos el menos 3 elevado a la 3, ¿eso qué quiere decir? Que ese menos 3 lo estamos multiplicando por el mismo 3 veces, nuevamente aquí hacemos operación de signos, fíjense que tenemos menos por menos y de acuerdo a esta operación menos por menos nos da más, pero ese valor positivo luego lo estamos multiplicando por un valor negativo y fíjense que más por menos es menos y por eso es este menos que tenemos aquí al final. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir? De que hacer esta operación es lo mismo que este número elevarlo a la 3 y el resultado multiplicarlo por el signo negativo, por eso pues aquí tenemos que menos 3 al cubo es lo mismo que menos 27. Un caso pues bastante similar pasa cuando ya el exponente impar es mucho más grande, por ejemplo aquí tenemos un caso donde nos piden encontrar el resultado de menos 2 elevado a la 5, eso nuevamente ¿qué quiere decir? Pues que ese menos 2 lo vamos a multiplicar por el mismo 5 veces, recordemos ley de signos, menos por menos nos da más, menos por menos nos da más, más por más nos da más, pero más por menos nos da menos, por eso tenemos este signo aquí negativo. Entonces el resultado finalmente de este menos 2 elevado a la 5 es igual a menos 32. Entonces de conclusión general que podemos ver que si tenemos una base negativa y su exponente es par, el resultado es un número positivo, pero si ahora tenemos una base negativa y su exponente es impar, el resultado va a ser un número negativo. y fíjense que aquí pudimos ejemplificar ese caso particular. Fíjense que acabamos de ver algunos ejemplitos donde estamos llevando operaciones únicamente utilizando pues un número expresado en forma de potencia. Aquí vamos a ver una propiedad que nos indica qué pasa cuando estamos multiplicando a números que tienen potencias de igual base. ¿Eso qué quiere decir? Imagínense que tenemos aquí un número, miren que la base es la misma, la letra A, y qué es lo que está cambiando? Pues el exponente, fíjense que en uno es N y en otro es M. Aquí lo que nos dice esta propiedad es que si tenemos a dos números que tienen a la misma base y diferente exponente, el resultado va a ser un número cuya base pues sea la común y cuyo exponente sea el resultado de sumar el exponente del primero y el segundo número. Por eso es que dice aquí N más M. Si ya lo vemos con numeritos para que no nos vayamos a asustar por ver esta expresión general, pues aquí por ejemplo traemos un caso donde tenemos un número que tiene base 2 y exponente 2 que está siendo multiplicado por otro número que tiene base 2 y exponente 3. Si aplicamos nosotros esta propiedad que acabamos de ver, esa propiedad nos dice el resultado va a ser un número con la base común. Fíjense que la base común de estos dos números es la misma, o sea 2. Y el exponente para calcularlo lo que vas a tener que hacer es sumar los exponentes de los dos números, o sea 2 y 3. El resultado numérico entonces sería 2 a la 5 y entonces ese resultado sería el obtenido de multiplicar a 2 a la 2 por 2 a la 3. Fíjense que esto nos sirve para simplificar como lo estamos viendo. Si nosotros lo hiciéramos de una forma así como equivalente, si tenemos 2 a la 2, eso implica que el número 2 lo estamos multiplicando por el mismo dos veces. Si tenemos 2 a la 3, eso implica que estamos multiplicando a él mismo tres veces. Y entonces de ahí a que hagamos toda esa operación, pues es yo creo que mucho más fácil y no se nos ha pasado el tiempo para responder una pregunta, describir todo esto a escribir pues solamente esta forma compacta de la operación. Pero hay algo bien importante, si nosotros ya identificamos este concepto general, que les estoy marcando con esta flechita, lo más importante es entonces cuando te entregan un ejercicio que tiene varios números expresados en forma de potencia, es que aprendamos a identificar de forma visual cuáles números tienen bases iguales para que nos ahorremos tiempo en la operación y entonces podamos llevar a cabo pues ese resultado numérico. Fíjense que aquí por ejemplo nos están entregando una operación de seis números y hay unos números que tienen una misma base, por ejemplo este número y este número tienen la misma base que es 2, diferente exponente. Entonces si aplicamos esta propiedad el resultado de esta operación de estos dos números sería 2 a la 5 que es el resultado de sumar a 2 más 3 que son los exponentes de los dos números que estamos operando y ese resultado deberíamos de multiplicarlo por estos dos números que tienen la misma base y diferente exponente. Fíjense, 3 a la 3 y 3 a la 5. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el resultado de la base es 3 y el exponente es la suma de sus dos exponentes asociados a los números que estamos operando. En este caso 3 y 5 por eso si sumamos 3 más 5 nos da 8 y entonces ese sería el resultado de operar a esos dos números. Y finalmente pues tenemos aquí a estos dos números que tienen como base al número 4 y a los exponentes los tienen uno con el 2 y otro con el 3. Entonces fíjense que tenemos a la misma base y a los exponentes los sumamos. Si nos entregan a nosotros entonces esta operación pues nosotros podríamos después del análisis decir que esta operación es equivalente a tener 2 a la 5 y a multiplicar su resultado por 3 a la 8 y a multiplicar su resultado por 4 a la 5. Entonces aquí estamos viendo dos ejemplos uno donde tenemos solo dos números con la misma base y aquí donde tenemos una operación asociada a muchos números y hemos aprendido a identificar cómo podemos compactar o reducir pues operaciones numéricas a partir de la identificación de las bases comunes de los números que están interviniendo. Si ahora vemos a esta propiedad de la división de potencias de igual base que lo que indica es que tenemos dos números que tienen a la misma base fíjense que la base es a y diferente exponente para uno es n y para otro es m y esos números se están dividiendo pues lo primero y más importante de recordar es que esta expresión de esta operación es equivalente a esta expresión fraccionaria y en ese orden de ideas pues el resultado numérico de hacer esta operación sería un número cuya base sea pues la común para esos dos números que estás operando y cuyo exponente es el resultado de hacer una resta entre los exponentes de el primer y el segundo número. Para que no nos estresemos y hagamos esto con numeritos está por ejemplo este caso particular donde nos dicen que debemos encontrar el resultado de operar cuatro quintos entre cuatro tercios entonces recordemos que esta forma y esta forma de expresión son equivalentes entonces tenemos cuatro quintos dividido cuatro tercios el resultado va a ser la base que fue común a los dos la base fue cuatro por eso tenemos este número cuatro aquí y los exponentes van a ser el resultado de la resta del exponente del primer número fíjense que fue cinco y el segundo número que fue tres por eso el resultado aquí sería entonces cuatro a la dos si nosotros no quisiéramos o no recordáramos estas propiedades que nos hacen pienso yo que la vida mucho más fácil pues tendríamos que hacer el paso mucho más largo que sería hacer una expresión o una equivalencia entre cómo se representa un número de base cuatro y exponente cinco recordemos entonces que lo que esto nos indica es que este número cuatro se va a multiplicar por el mismo cinco veces tendríamos este este número que está aquí o esta expresión y el denominador nos estaría diciendo que este número cuatro pues lo tenemos que multiplicar por el mismo tres veces entonces si nosotros hacemos pues como que una cancelación para hacer una reducción de esa operación tendríamos que aquí este número cuatro se está multiplicando por el mismo tres veces y entonces pues como se están operando las mismas bases pues esta esto esta relación entre estas dos tenemos fracciones sería igual a uno y ya sabemos que el número uno multiplicado por cualquier número pues está cualquier número diferente de uno pues es equivalente a ese número en este caso cuatro por cuatro que se puede representar como cuatro alados entonces imaginemos estas equivalencias ya nosotros pues conocemos como que los dos pasos y de acuerdo pues a nuestro entender y a nuestra agilidad manejaremos uno u otro aquí vemos otra propiedad interesante que nos dice qué pasa cuando estamos realizando una operación para la cual tenemos a una potencia de una potencia eso qué quiere decir pues imaginémonos que aquí tenemos dos números que tienen diferente base fíjense que la base del primer número es A y del segundo es B diferentes exponentes fíjense que nos están diciendo que estos números debemos operarlos y que el resultado debemos elevarlo p cantidad de veces aquí entonces debemos recordar que podemos aplicar a la famosa propiedad distributiva y entonces esta operación sería equivalente a realizar la operación de esta base y estos dos exponentes multiplicados por esta base y estos dos exponentes multiplicados entonces me van a decir ¿cómo así Andrea? pues sí fíjate un caso aquí bastante particular imagínate que tenemos estos dos números de nuevo cumplen esta condición las bases son diferentes los exponentes son diferentes y nos están diciendo que el resultado de esa operación tenemos que elevarlo al cuadrado que quiere decir pues que este número lo tenemos que multiplicar por el mismo dos veces entonces si aplicamos esta propiedad esto sería equivalente a tener a la base fíjense que la base aquí es cinco y entonces los exponentes los vamos a operar esto que quiere decir pues que este número cuatro lo vamos a multiplicar por dos y que ahora vamos a hacer algo semejante pero para el segundo número que nos están pidiendo pues operar este segundo número tiene una base que es tres y el resultado de sus exponentes va a ser la multiplicación de dos por seis o seis por dos aquí numéricamente entonces podríamos ver de que el resultado de esta operación o la equivalencia sería a tener cinco elevado a la ocho por tres elevado a la doce pero no vayamos a creer que esa propiedad solamente es válida cuando estamos multiplicando a dos números aquí por ejemplo estamos viendo que ya no tenemos a dos sino un tercer número fíjense que esto es esto mismo pero aquí ya tenemos un tercer número y entonces nuevamente aplicamos esa famosa propiedad distributiva y por eso tenemos aquí de forma adicional esta operación asociada a esta base que es siete multiplicada por los exponentes donde un exponente es el que traía originalmente el número y el otro exponente está asociado a la operación que nos indica el ejercicio entonces aquí el resultado sería pues cinco a la ocho por tres a la doce por siete a la diez importante tener en cuenta y que no nos vayamos a emocionar porque a veces ya queremos generalizar a todo chicos importante que no olvidemos que para la suma y la resta esa propiedad no es válida por eso aquí está este muñequito llorando esto no por favor esto no se realiza porque pues ahí vamos a obtener un mal resultado entonces por favor no vayan a a representar nunca alguna operación donde no tengamos a dos números multiplicando sino que los tengamos sumando o restando y vayamos a realizar esto esto no lo vayan a hacer por favor recordemos que hace unas diapositivas les estaba diciendo tengamos en cuenta que aquí solamente estamos hablando de números mayores que cero vamos a ver aquí en esta diapositiva qué es lo que pasa cuando tenemos un exponente y ese exponente es negativo entonces por ejemplo aquí tenemos a una base a que puede ser cualquier número y tiene un exponente que es menos cuatro no nos olvidemos de este sí recordemos que esta expresión en forma de fraccionario es esta misma si tenemos una base cuyo exponente es negativo es lo mismo que tener uno sobre esa base con su exponente ahora positivo eso que nos está indicando ya recordamos las propiedades pues que entonces esta base la tenemos que multiplicar aquí como es el número cuatro pues esa base tendremos que multiplicarla por ella misma cuatro veces otro elemento importante que a veces olvidamos y nos sirve mucho es recordar que si ahora tenemos a dos números que se están dividiendo y su exponente es negativo automáticamente su equivalencia es tener a ese número expresado de esta si tenemos a sobre b a la menos uno es equivalente a tener b sobre a a veces esto es bastante interesante cuando estamos haciendo despejes digamos de ecuaciones y tenemos que aplicar la famosa ley de la oreja donde multiplicamos los extremos y los medios entonces esta propiedad nos sirve mucho en esos casos si lo vemos en numeritos que tengamos una expresión de esta forma donde una base tiene un exponente negativo recordemos que esta forma y esta forma de expresión son equivalentes y eso automáticamente nos está diciendo es que este resultado va a ser la unidad dividida la multiplicación de esta base por tres veces por eso este resultado si lo queremos ver ya como un valor numérico final sería equivalente a tener un octavo porque dos por dos cuatro cuatro por dos ocho si ahora aplicamos esta propiedad pues entonces recordamos que si nos están diciendo que tenemos a tres medios elevado a menos uno es equivalente a tener dos tercios porfa no se vayan a olvidar de esto que esto le salva uno mucho mucho a veces la reducción de operaciones ¿qué pasa ahora chicos si nuestra base es un número diferente de cero y nuestro exponente es cero por favor no olvidemos que todo número elevado a la cero es uno aquí por ejemplo les estoy mostrando un caso numérico donde tenemos a el número nueve elevado a la cero por favor el resultado es uno si tenemos un millón elevado a la cero el resultado es uno así que de esta propiedad por favor tampoco nos olvidemos ya vimos como que los elementos básicos de la potenciación ahora vamos a tratar el tema asociado a la radicación la radicación básicamente es la propiedad inversa a la potenciación entonces aquí ¿qué es lo que uno quiere hacer? encontrar una base de la potenciación conociendo el exponente entonces digamos que el caso más ideal y bonito sería que tuviéramos un número en una cuya base es a y esa base en realidad ahora pues si hacemos la en realidad del cambio de definición en la radicación ya no se va a llamar base como la potenciación sino que ahora esto va a ser el radical vamos a tener un exponente pero ese exponente ahora se va a llamar es la raíz enésima y aquí vamos a tener un subíndice que se llama n ese subíndice que se llama n pues es el famoso índice que nos está indicando el grado de la raíz que vamos a calcular y aquí por favor es importante que recordemos que si ese índice o sea este n es un número natural cuando ese valor es igual a 2 no se suele escribir ese número 2 en la raíz entonces generalmente cuando vamos a a calcular una una raíz cuadrada nosotros no vemos esta expresión sino que vemos esta expresión entonces automáticamente si vemos una expresión de esta forma ya sabemos que aquí lo que se va a calcular es una raíz cuadrada en esta diapositiva vamos haciendo la introducción de unos conceptos pues bastante interesantes y aquí particularmente estamos analizando qué pasa cuando esa n que en la diapositiva pasada identificamos como índice corresponde a un número par y a que es el radical es un número positivo entonces la propiedad nos dice que el resultado de la raíz tendría dos posibles resultados uno para un valor positivo y otro para un valor negativo como a veces uno solo con el enunciado se confunde un poco entonces vamos a ver con números qué pasa pues imaginémonos que nos están pidiendo que calculemos la raíz cuadrada del número cuatro si aplicamos esto que nos está diciendo el enunciado ese enunciado nos dice que el resultado va a tener dos opciones una donde el número sea negativo y otra donde ese número pues sea positivo aquí por ejemplo les quiero tratar de representar por qué tenemos esos resultados recordemos que si nosotros expresamos a este número cuatro como una o sea de una forma de potenciación veremos que o recordaremos que este número cuatro es semejante a escribir dos por dos entonces fíjense que si tenemos a dos por dos y el resultado definitivo pues de esa operación tiene que ser el número cuatro pues entonces si ese número dos es positivo y como lo estamos elevando al cuadrado pues el resultado está siendo cuatro pero qué es lo que pasa cuando por ejemplo tenemos a un número de la potenciación expresado en función de una base esa base es negativa y aquí el exponente fíjense que es positivo recordemos que llegamos a la conclusión de que cuando la base es negativa y el exponente es positivo nuestro número pues el número que obtenemos del resultado final es positivo en ese orden de ideas fíjense que al final obtenemos obtenemos también el número cuatro entonces de aquí se derivan esas posibles opciones que tenemos qué pasa ahora cuando el índice de la radicación es un número par y ahora el radical es un número negativo pues cuando uno está en el colegio le dicen no no eso no lo vemos en el momento pues estoy completamente segura que todos ustedes van a ingresar a la universidad que van a poder estudiar lo que les gusta y entonces aquí ya no debemos seguir manejando esos conceptos sino que hablarlo propiamente como es cuando tenemos ese caso particular lo que pasa es que el resultado obtenido de esta operación no existe dentro de los números reales y entonces ¿qué es lo que pasa? pues que el resultado se va a representar ahora a partir de unos números complejos para fortuna de todos ustedes pues los números complejos hasta donde tengo entendido no se incluyen en las pruebas que van a presentar ustedes en este momento pero recuérdenlo y recuérdenme cuando estén estudiando en la universidad y los vean porque son bastante interesantes de analizar fíjense que aquí traemos otro ejemplito donde tenemos un número en este caso es el 144 y nos están pidiendo que le calculemos su raíz cuadrada recuerden es cuadrada porque ya vimos hace unas diapositivas que normalmente nosotros cuando vamos a hacer este cálculo en la raíz cuadrada no le ponemos el número 2 aquí sino que lo dejamos o sea no escribimos el índice fíjense que el resultado entonces como decimos nosotros coloquialmente sacarle la raíz cuadrada 144 es igual a 12 pero ese 12 puede ser positivo o negativo y entonces por eso es que ponemos aquí el más menos ¿por qué? pues nuevamente lo vemos si nosotros estamos buscando dos números que multiplicados por ellos mismos dos veces den 144 y ¿por qué dos veces? porque estamos calculando la raíz cuadrada pues tenemos dos opciones la primera es que ese número sea 12 positivo ¿y por qué? porque 12 elevado al cuadrado es 144 y la segunda opción es que ese número 12 sea negativo porque recordemos que por la ley de signos si tenemos un número negativo y lo multiplicamos por otro número negativo su resultado es positivo entonces fíjense que este 144 nosotros lo lo podemos obtener de esas dos formas aquí ya dejamos de hablar un poco de la raíz cuadrada y vamos a hablar por ejemplo de la raíz cúbica fíjense que aquí si se escribe este índice 3 para que nosotros sepamos que estamos haciendo el cálculo de esa raíz entonces nos están pidiendo que calculemos a la raíz cúbica del número 8 y aquí pues estamos poniendo ya que el resultado es 2 como debemos justificarlo entonces aquí solamente estamos recordando que una forma diferente de expresar este número 8 a partir de una potenciación es expresarlo de la forma 2 a la 3 y por qué 2 a la 3 porque si multiplicamos el número 2 por el mismo 3 veces pues el resultado va a ser 8 entonces aquí vamos a hacer equivalencias eso lo vemos un poquito en el colegio sino aquí lo recordamos fíjense que 2 a la 3 es lo que está en el famoso radical de la potenciación y eso lo estamos dejando quieto fíjense que aquí lo estamos escribiendo igualito ahora lo que estamos haciendo es que esta raíz cúbica la estamos expresando de esta forma que es su equivalencia si nosotros tenemos la raíz cúbica es lo mismo que el exponente sea un tercio si aquí hacemos la operación y multiplicamos recordamos que si tenemos el número 3 y lo estamos multiplicando por un tercio como tenemos que hacer una operación directa eso es como si aquí este número 3 estuviera dividido sobre la unidad y si operamos estas dos fracciones sabemos que 3 por 1 es 3 y que 1 por 3 es 3 y entonces 3 divido 3 es la unidad y esta base si la multiplicamos por ella misma solo una vez pues el resultado es la base en este caso el número 2 otra cosa importante es por ejemplo ver qué pasa cuando ya no nos están pidiendo que nuestro radical sea un número positivo sino un número negativo como en este caso miren que aquí por ejemplo nos están diciendo que calculemos a la raíz cúbica de menos 8 y aquí el resultado es 2 pero negativo aquí le faltaba un signo menos nuevamente qué hacemos ah pues la operación adecuada que la primera operación que nosotros buscamos cuando estamos haciendo erradicaciones es expresar este radical en forma de una potenciación eso qué quiere decir ah pues que si tenemos a una base negativa y a un exponente que es impar su resultado va a ser un número negativo nuevamente esta base la mantenemos fíjense que la escribimos igualita o esta base no perdón este radical porque estamos en erradicación y aquí lo que estamos expresando de una forma diferente es esta raíz cúbica que esta raíz cúbica es semejante a que a este radical le pongamos un exponente de un tercio aquí entonces recordemos que por la propiedad distributiva que vimos 3 por un tercio es lo mismo que 1 y entonces esta base si la multiplicamos por ella misma pues una vez su resultado va a ser esta base que era un número negativo aquí por ejemplo en este caso particular estamos viendo que nos están pidiendo que calculemos una raíz quinta de este número que es 32 el resultado es 2 porque nuevamente este radical lo expresamos en forma de una potencia y eso es equivalente a 2 a la 5 como volvemos a escribir a la misma base y la operación de la raíz quinta es equivalente a un quinto pues el resultado numérico es 2 en esta diapositiva quiero recordarles otra propiedad bastante interesante esta propiedad está asociada a la multiplicación y división pues de números expresados de forma de raíz o radical por ejemplo aquí particularmente tenemos a 2 radicales que se están multiplicando y pues esta propiedad lo que nos dice es que se están multiplicando pues lo que podemos hacer particularmente es como que partir esta raíz en 2 productos la primera raíz estaría asociada con el radical a por ejemplo y el producto se haría con una segunda raíz que tendría al radical b importante aquí tener en cuenta muchachos es que sirve para cualquier valor de a y b que sean diferentes de 0 porque si esto es 0 pues ya nosotros sabemos por las propiedades de la potenciación cuál es el resultado y pues ya no tendríamos que tener nada que ver con esta otra forma de expresión aquí por ejemplo vemos un caso en el que nos piden que calculemos la raíz de este número que es el 196 recordemos que esto es lo que se conoce como radical el 196 entonces aquí básicamente encontramos una forma asociada a el producto de los números que nos permiten obtener este radical entonces 196 se puede obtener a partir de la multiplicación de el número 4 y el 49 si aplicamos entonces esta propiedad de las que les estoy hablando podríamos ver entonces que esto lo podríamos particionar como el producto de dos raíces la primera raíz tiene el primer radical o el primer número que es 4 y la segunda pues al segundo número que es 49 aquí volvemos de nuevo y expresamos a este número 4 en función pues de su expresión equivalente que sería 2 a la 2 y a este número 49 en función también de una expresión equivalente que es 7 a la 2 y entonces ya nosotros sabemos que cuando le vamos a calcular la raíz cuadrada de un número que tiene una expresión elevada al cuadrado pues el resultado es solamente pues como que la base de ese número que sería en este caso el número 2 por eso aquí es el número 2 y aquí como estamos sacando de nuevo la raíz cuadrada el resultado de esta operación sería el número 7 y finalmente entonces podremos encontrar que la raíz de 196 es equivalente a 14 pero entonces me podrían decir ay pero tú ya sabes cuál es el resultado y entonces qué pasa cuando no recordamos ese número de que otras formas se puede expresar entonces así como yo lo digo pues nos vamos a hacer este cálculo a la antigüita ¿qué significa eso? pues entonces imagínate por ejemplo que aquí tenemos al número 72 y nos están pidiendo que calculemos otra forma de expresión de este número y esto es importante que lo recordemos porque cuando estaban en la sesión con la profe Claudia YAKIRAM en algún momento hubo alguna confusión por esta transformación en ese orden de ideas cuando uno inmediatamente no recuerda una forma de expresión de ese número pues lo que hace es llevar este número a su mínima expresión y entonces por ejemplo si le sacamos la mitad al número 72 el resultado sería 36 si el 36 lo dividimos entre 2 el resultado sería 18 si el 18 lo dividimos entre 2 el resultado sería 9 pero como 9 ya no le podemos sacar a la mitad sino una tercera parte pues entonces el número 9 lo dividimos en 3 y el resultado es 3 y si al número 3 le sacamos tercera lo dividimos en 3 el resultado es 1 entonces fíjense que este número lo expresamos hasta la mínima unidad posible y aquí inherentemente estamos encontrando una forma de representación de este número en función de unas bases que son las mismas entonces aquí podríamos ver por ejemplo que tenemos que para obtener el número 72 debemos multiplicar a la base dos tres veces y entonces aquí pues por comodidad y porque ya más bueno sabemos como que de forma ágil como abarcar estas operaciones pues entonces lo primero que hacemos es que expresamos estas estos primeros dos números de forma potencial entonces dos por dos es equivalente a dos a la dos este número dos que está aquí fíjense que lo estamos escribiendo idéntico y aquí este número tres que lo hemos tenido que multiplicar por el mismo dos veces pues lo expresamos de forma potencial en ese orden de ideas fíjense que aquí ya encontramos que si queremos expresar a este número 72 de una forma diferente pues debemos hacerlo multiplicando al número dos por el mismo tres veces y a ese resultado multiplicándolo por el número tres operado por el mismo dos veces aquí entonces fíjense que como al inicio no sabíamos cómo expresar este número 72 pues lo que hicimos es utilizar esta expresión que llevamos a cabo de la reducción de ese número a la mínima unidad y ahora sí fíjense que es como si tuviéramos dentro de una raíz a tres números o a tres radicales operando y en ese orden de ideas pues lo que podemos hacer es como si tuviéramos la raíz de A por B por C entonces esto va a ser igual a la raíz de A por la raíz de B por la raíz de C y entonces esto es A esto es B y esto es C fíjense entonces que como estamos es encontrando una forma diferente de expresar este número si le sacamos la raíz cuadrada a dos elevado al cuadrado es dos aquí como esta esta operación o esta expresión no la podemos reducir la dejamos quietecita y aquí como le estamos sacando la raíz cuadrada a una base tres con exponente dos pues entonces el resultado es tres entonces si queremos expresar este número 72 de una forma diferente que quizá nos puede servir para buscar el resultado en las opciones de las pruebas que así como vieron a veces utilizan esta 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 notación pues podremos ver que si vamos a operar los números que no están dentro de un radical pues sería el dos y el tres y por eso dos por tres es seis y lo dejamos multiplicado por la raíz de dos generalmente esta notación uno no la utiliza mucho y entonces cuando a uno le piden calcular la raíz de 72 uno no dice seis por la raíz de dos sino seis raíz de dos y esta es la forma de expresión de este número que estamos viendo aquí en el ejemplo muchachos espero que este pequeño video les sirva como un elemento base para que recuerden los procedimientos matemáticos inherentes a la simplificación o a la expresión de una cantidad de diferentes formas recuerden que esta habilidad de llevar a cabo operaciones generalmente se adquiere es a través del desarrollo de bastantes ejercicios en el internet y demás encontramos muchísimos ejercicios propuestos así que de mi parte solamente les sugiero de manera respetuosa pues que en la medida de lo posible desarrollen un tiempo suficiente para que fortalezcan esa habilidad para a mí fue fue todo un gusto estar con ustedes en este pequeño como que recorderiz de estos conceptos básicos espero que tengan un excelente resto de día un fuerte abrazo para todos que no 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 Gracias.